Yulen de ese rescate, búsqueda en un pozo que ha entrado ya en su tercer día. Ha habido una cosa muy interesante que ha dicho y es que solamente hay una hipótesis, y es que el niño está dentro de ese pozo. Y otra cosa que nos ha inquietado más, Yolanda, y es que hablaba de 48 horas, es decir, mucho tiempo más para que ese niño esté ahí dentro. Efectivamente, Inmaculada. Hablaba de entre 24 y 48 horas, todo también dependiendo de cómo se llevan a cabo esas labores de tunelación. Ha dicho exactamente que se van a hacer paralelamente dos trabajos. Uno, un túnel paralelo, y el otro ese túnel horizontal que llegaría a esos 80 metros donde se encuentra ahora mismo ese tapón de esa arena dura, endurecida, que dificulta un poco el poder aspirar esa arena. No podemos olvidar además también que estamos hablando de una profundidad que también han dicho que es inédita en el mundo, las circunstancias, porque hablamos de un agujero que tiene 25 centímetros de diámetro y una profundidad de 107 metros. Para que se hagáis una idea, Torre España, en Madrid, los madrileños lo conocerán, tiene 126 metros de altura. Podríamos estar hablando de la profundidad de unos 30 metros de ese pozo y eso, bueno, se dificulta mucho en las labores. También ha hablado de las tareas de geolocalización y cómo las van a analizar también las personas que realizaron rescate de los mineros en Chile. Escuchamos al delegado de Gobierno de Andalucía. ¿La empresa de los mineros chilenos entonces entendemos que sigue así? Sí, 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 son los que, insisto, van a realizar dentro de un par de horas o tres, van a empezar a trabajar sobre la geolocalización del pozo. Bueno, la Guardia Civil en estos momentos no está realizando ninguna otra investigación y trabajar con la única hipótesis que en estos momentos barajamos, que es que el niño esté en ese pozo. ¿Cómo han encontrado los padres? Bueno, mal, rotos, lógicamente, en una situación complicada, mal. Le hemos querido dar calor, comprensión, hacerles ver que se está haciendo todo lo humana y técnicamente posible en una situación, insisto, inédita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!